El Departamento del Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de Bryan organizará una reunión pública regular. El jueves 8 de marzo a las 6 de la tarde, la Junta se llevará a cabo en el edificio municipal de la Ciudad de Bryan. En el cuarto de entrenamiento número 300, la Adencia Sur de Texas en Bryan. Se llevarán a cabo Adencias Públicas sobre el proceso de planificación de subvenciones para el Plan de Acción Anual 2018. Y sobre vivienda justa y afirmativos mercadeos de esfuerzos. El Departamento del Desarrollo Comunitario administrará las subvenciones federales que proporcionen fondos para actividades y estrategias que satisfacen las necesidades y prioridades locales. Dentro de las reglamentaciones de subvenciones y según se detalla en el Plan Consolidado de 5 Años de la Ciudad. Por favor, plane asistir. Nosotros invitamos su opinión. Para más información, por favor llame al 979-209-5175. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!